En realidad tiene que ver con una secuencia de actividades. El pasado viernes estuvimos en la noche de los museos y hoy, jueves, tenemos la posibilidad de tener como una visión panorámica, lo hemos denominado así, una visión panorámica de las producciones que se desarrollan en el ámbito de los talleres de formación artística del departamento, lo que da cuenta de realmente una calidad muy significativa y de un espectro muy grande de aproximaciones a los lenguajes artísticos que van desde el mosaico hasta el dibujo y la pintura, la fotografía, el diseño, lo que nos permite realmente visualizar un crecimiento tanto en la cantidad de integrantes que participan de los talleres, este año se anotaron unas 600 personas y es muy importante la cantidad de gente que sigue participando de los talleres y que presenta trabajos, como también de la calidad de las producciones que podemos compartir. En esta oportunidad, ya prácticamente cerrando un ciclo que tiene que ver con dos ciclos, un ciclo específico de artes visuales que se concreta en la biblioteca desde el principio de año y por el que han pasado diversidad de exposiciones que se han ido incorporando desde marzo, como te decía, hasta ahora, con artistas de Río Cuarto, con artistas de la región y también con integrantes del Departamento de Arte, docentes y participantes de los talleres. Y por otro lado, con este Arte en la Uni, que es la tercera edición y que tiene que ver con distintas actividades que se concretan desde fines de octubre y hasta principios de diciembre en la universidad, en la ciudad de Río Cuarto y en el Gran Río Cuarto y en la región. ¡Gracias! ¡Gracias!